Creo saber que voy a poder renazar En ese cuerpo y piel Creo saber que voy a resplandecer Mi luz interior, ¿acaso no lo ves? Creo saber que algún día saldrá Del estado acólico Al cual me encadené Del estado acólico Del que algún día saldré No podrán pasar Por encima del mío De nada llevar hasta el final No podrán pasar Por encima del mío De amor y amor Hasta el final No es sinónico pensar Que habita el mar Que habita el mar Dentro mío No es sinónico pensar Que me espera alguien estar No es sinónico pensar Que me espera alguien estar dag No es sinónico Truman Por encima de las mentiras Si puedes volver a sacar No es sinóico No es sinóico pero no haces No es sinóico No es sinóico Gracias por ver el video.